los juramentos son para cosas en específico sin adelantarme mucho por ejemplo juramos amor no prometemos amor juramos amor a nuestra pareja y lo hacemos en el altar de dios y lo hacemos ante un juez porque la palabra tiene que ser ratificada es para unos momentos en específico como lo vamos a ver en unos momentos así que se jura para unas cosas en particular pero el resto de la semana el resto del año mi palabra tiene que ser sí y que todo el mundo conozca si el pastor dijo que sí es sí si se dijo que no es no si dijo que va a llegar a una hora va a llegar a una hora si dio una palabra la va a cumplir no va a estar cambiando no va a haber inconsistencia en su vida en su mente va a cumplir lo que se prometió el problema es que hemos llegado a una sociedad donde nuestra palabra realmente muchas veces no vale y no vale por la cultura en la que vivimos sabe por qué no vale por la cultura en la que vivimos porque vivimos en una cultura de realidades alternativas realidades alternas realidades subjetivas hoy tú crees que tú eres una cosa y mañana puedes creer que eres otra cosa por lo tanto no hay que cumplir la palabra y vivimos en un mundo donde las cosas cambian tan fácilmente y donde la verdad es tan subjetiva a la gente y a lo que la gente piensa que simplemente dar una palabra realmente hoy en la vida de muchas personas no vale es bien interesante cuando uno mira las noticias cuando uno oye a la gente hablar tú sabes hay un montón de gente que dice cosas que tú sabes desde el principio que nunca están dispuestos a cumplirlo y vivimos en un mundo donde la realidad no es realidad de la realidad no es realidad acabo de venir de eeuu pasamos de guatemala a orlando florida a predicar la noche de nuestra iglesia allá y encendió un rato la televisión y estaba viendo alguna de las noticias de eeuu y me quedé sorprendido en eeuu hay un mal en este tiempo y es los lurings lurings a esta gente que se mete ahora 20 30 40 se meten en las tiendas y te roban todo en la tienda se mete una ganga y te roba todo en la tienda eso lamentablemente pasa cuando hay tormentas huracanes cuando hay desastres cuando han habido huelgas eso ha pasado pero ahora pasa plena luz del día ahora pasa en cualquier momento simplemente porque la gente piensa y estos grupos piensan que tienen el derecho a ir a robar y a quitar en todas estas tiendas y está pasando y está grabado en vídeos y y está grabado y se lo no lo ve y no es uno estamos hablando de decenas en todos los eeuu unidos eso está pasando eso es lo que hay ahora mismo acaban de prenderle fuego al árbol de navidad de de nueva york pero para mi sorpresa escuchar a alexandre ocasio decir en televisión que eso no es cierto y que eso no es realidad que lo que estamos viendo no es real en qué mundo vivimos es decir eso dentro de mí pero no puede ser que ella haya dicho eso pero tú le das para atrás y si lo dijo no esa no es la realidad del mundo que estamos viviendo eso no es lo real eso no eso son uno que otro caso eso no es real y la realidad no nos podemos dejar llevar por lo que vemos ahí en los vídeos porque eso no es la realidad de cuál es la realidad de cuando tú vives en un mundo así alterno como tú puedes tener ley y orden como tú puedes hermano cuando no se puede cumplir nuestra palabra lo que hay es caos lo que hay es incertidumbre por eso es que tú y yo tenemos que cumplir nuestra palabra porque cuando tú y yo no cumplimos nuestra palabra creamos incertidumbre en nuestra familia creamos incertidumbre en los que están a nuestro alrededor creamos incertidumbre en nuestros empleados en nuestra comunidad en nuestra sociedad y la gente comienza a vivir en ese caos ahora si me sorprendió lo que ella dijo me sorprendió lo que dice otra persona una activista donde entonces estaba diciendo que es justo que pase eso y es correcto que se metan a las tiendas y que roben de esa manera porque el seguro les va a pagar a ellos y esa es una forma de tener lo que llaman ellos reparations y es como hace años atrás los afroamericanos eran esclavizados esa es la manera de ellos cobrar la esclavitud de hace años atrás y recibir hacia atrás el repago de sus eso está claro en las noticias cuando tú oyes eso tú dices en qué mundo estamos viviendo en un mundo donde nuestra palabra lamentablemente vale poco porque vivimos en realidades alternas subjetivas pero nosotros como creyentes no podemos vivir así tú tienes que ser una persona de integridad tú tienes que ser una persona que seas conocido porque tu palabra es sí y es sí y tu palabra es no y es no oiga bien en el día de hoy cuáles son algunas de las consecuencias de usted no ser íntegro con sus palabras cuáles son algunas de las consecuencias de usted no mantener la palabra que usted da yo te doy tres número uno hay inconsistencia en tu vida si tú no eres capaz de mantener tu palabra serás una persona inconsistente en todo lo que haces te vas a dar cuenta que vas a dejar un montón de cosas a la mitad te vas a dar cuenta que cuando mires tu vida tú mismo te darás cuenta que habrás dejado un montón de cosas que comenzaste y nunca terminaste número dos una de las peores consecuencias de no ser íntegro con nuestras palabras y cumplir aquellas cosas que decimos que vamos a hacer es que llega el momento donde tú mismo dudas de ti no es tan solo que la gente va a dudar de tu palabra es que tú mismo dudas de ti y te pregunto yo cómo podrás tener éxito cómo podrás alcanzar grandes cosas en tu vida si tú mismo sabes que tú mismo no vas a cumplir la palabra que has dicho de las cosas que tienes que hacer cuántos de ustedes han dicho voy a recoger tal cosa voy a hacer tal cosa voy a estudiar lo que sea desde lo más simple hasta lo más grande pero tú mismo sabes que no lo vas a hacer y llega un momento donde tú no puedes en ti mismo ni creer porque das tu palabra y las rompe tantas veces las cosas más mínimas que cuando tienes las mejores oportunidades y se necesita un compromiso de tu parte tú mismo no tienes seguridad en que lo puedas hacer y lo puedes lograr y cómo puedes tener éxito en la vida si tú dudas de ti si malo es que la gente dude de ti peor es que tú mismo dudes de tu propia palabra por supuesto otra consecuencia de nosotros no ser íntegro con nuestras palabras y de no cumplir con aquellas cosas que decimos es la mala reputación que vamos a crear ahora ¿por qué la gente no cumple su palabra? ¿por qué la gente no cumple su palabra? hay tres cosas que quiero que aprendas en el día de hoy hay tres cosas que me parece que hacen que una persona no cumpla su palabra número uno cuando no le damos valor a la vida de los demás una persona que menosprecia a otros seres humanos nunca cumple su palabra una persona que no aprecia el tiempo de otro te dice que va a estar a las cinco de la tarde y llega a las siete y no le importa las dos horas que tú perdiste y no le importa el tiempo ni valor a tu vida para ellos más importante son ellos de lo que tú representas cuando yo valoro la vida de los demás a mi alrededor doy mi palabra y la cumplo porque hermanos yo quiero que tú puedas dormir tranquilo por algo por lo menos en tu vida de que si te dije que iba a hacer algo lo voy a hacer yo no sé lo que los demás te dijeron pero por lo menos yo no quiero ser la preocupación en tus noches de que te di una palabra y de que no la voy a cumplir cuando nosotros aprendemos a valorar la vida de los demás cuando ponemos en alta estima las emociones la mente el corazón de todos los que nos rodean cumpliremos nuestra palabra y honraremos aquellas cosas que decimos segunda razón por la cual la gente no cumple la palabra en estos tiempos la gente no es íntegra con lo que dicen y no cumplen las cosas que han prometido porque vivimos porque vivimos en la época donde se nos dice que hagamos lo que nuestro corazón dictamine haz lo que tú sientas en el corazón entonces si hoy no lo sientes pues no tienes que hacerlo haz lo que tú sientes en el corazón vivimos en el mundo donde el amor es persigue lo que tu corazón te diga tu mente te dice que es un sinvergüenza pero tú lo amas tu mente te dice que no va a cambiar y tu mente te dice que mira la vida que tiene y tú sabes porque has visto todo el trayecto pero tu corazón lo siente y lo que celebramos en esta época en esta sociedad es que lo que sienta tu corazón eso es lo que tú tienes que seguir y muchas veces las ofertas que se nos dan en el futuro nos hacen dejar aquella palabra que dimos en el día de hoy yo te doy un ejemplo personal con respecto por ejemplo a la iglesia he tenido momentos donde he aceptado por ejemplo quizás algún compromiso para ir a predicar a algún lugar y acepté el compromiso para ir a predicar a tal sitio y ya me comprometí ya lo están anunciando ya me comprometí y después que me comprometo de repente aparece una actividad más grande de repente aparece un compromiso mucho más grande de repente aparece una reunión familiar de repente aparece aparentemente aparece una posibilidad de hacer otras cosas y ahora la tentación siempre está ¿qué hago? y uno puede buscar cualquier tipo de excusas pero el día que dije que sí tengo que saber que todo lo que venga por delante que pueda interrumpir con el sí que yo di en este momento simplemente tengo que decirle que no por lo tanto si no estoy dispuesto a decir que no en el futuro no digo sí en el presente aprenda eso por eso usted no debe estar diciendo que sí 24 horas al día ante cualquier cosa para que el día que usted diga su sí su sí sea sí y su sí y su no sea no y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso no todo el mundo está dispuesto a hacer eso y muchas veces las ofertas que se nos dan en el futuro nos hacen dejar aquella palabra que dimos en el día de hoy yo te doy un ejemplo personal con respecto por ejemplo a la iglesia he tenido momentos donde he aceptado por ejemplo quizás algún compromiso para ir a predicar a algún lugar y acepté el compromiso para ir a predicar a tal sitio y ya me comprometí ya lo están anunciando ya me comprometí y después que me comprometo de repente aparece una actividad más grande de repente aparece un compromiso mucho más grande de repente aparece una reunión familiar de repente aparece aparentemente aparece una posibilidad de hacer otras cosas y ahora la tentación siempre está ¿qué hago? y uno puede buscar cualquier tipo de excusas pero el día que dije que sí tengo que saber que todo lo que venga por delante que pueda interrumpir con el sí que yo di en este momento simplemente tengo que decirle que no por lo tanto si no estoy dispuesto a decir que no en el futuro no digo sí en el presente aprenda eso por eso usted no debe estar diciendo que sí 24 horas al día ante cualquier cosa para que el día que usted diga su sí su sí sea sí y su sí y su no sea no sabías que si te suscribes a nuestro canal de youtube te enterarás de todos los mensajes más recientes y poderosos que bendecirán tu vida dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro contenido no no